Este es el reporte de Noticias de Confidencial del miércoles 13 de septiembre. Las autoridades nicaragüenses confiscaron ilegalmente las viviendas de la poeta y escritora Yoconda Belli, de su hijo Camilo de Castro y de los excancilleres Francisco Aguirre Zacasa y Norman Caldera. Denunciaron este martes los afectados. También confiscaron las casas del exmiembro de la Junta de Gobierno de la primera etapa de la dictadura sandinista Moisés Hassan, la del defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión y la de la activista Aide Castillo. Estos ciudadanos fueron despojados arbitrariamente de su nacionalidad el pasado 15 de febrero y en la misma resolución fue ordenado el decomiso de sus bienes en favor del Estado nicaragüense. Este 13 de septiembre se cumplen 40 años de la promulgación de la Ley del Servicio Militar Patriótico impuesto por la dictadura del Frente Sandinista en la década de 1980 para obligar a los jóvenes nicaragüenses a participar en la guerra con la contrarrevolución. Las cifras oficiales de cuántos jóvenes fueron reclutados bajo este sistema no existen, así como tampoco la de cuántos fallecieron en la guerra civil. Confidencial conversó con un exrecluta de Sertores, una madre que sacó a su hijo del país para evitar que fuera llevado a la guerra y un exfuncionario que participó en la formulación de la Ley del Servicio Militar Patriótico, que dejó abiertas heridas profundas en la guerra civil. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, lanzó un ataque virulento en contra de sus homólogos de Colombia, Gustavo Petro, a quien tildó de basura y traidor, y de Chile, Gabriel Boric, a quien llamó Pinochetito, este martes durante un desfile policial en salud al 44 aniversario de la Policía de Nicaragua. Y Petro decía que él era antiimperialista cuando estaba luchando con la guerrilla. ¿Y qué esperas, Petro, para sacar las bases militares de los yanquis de Colombia? En el gobierno de Piñeira huyeron más de 9 mil jóvenes reprimidos por los carabineros en las calles de Santiago y otras ciudades que perdieron la vista, quedaron ciegos. El presidente de Chile, Gabriel Boric, calificó este miércoles como un insulto el ataque del dictador nicaragüense en contra de la policía chilena, de la que dijo están formados para asesinar, y envió una nota de protesta diplomática al régimen. Hasta el momento, no existe una respuesta oficial por parte del gobierno de Colombia. El exquerrillero y preso político Abdul Montoya Vivas fue condenado a 23 años de cárcel por los supuestos delitos de terrorismo, traición a la patria y propagación de noticias falsas, según fuentes relacionadas al caso. Montoya Vivas fue detenido en abril en Ginoteca, aunque fue trasladado al Distrito 3 de Managua, y ahora está detenido en la cárcel La Modelo de Tipitapa. Las fuentes no precisaron cuál fue la jueza que condenó a Montoya ya que estaba acusado en Managua y Ginoteca. Hasta el momento, no hay información sobre el caso en el sistema electrónico de los juzgados. El presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU, Jean-Michael Simon, recomendó en declaraciones a la Agencia EFE un aumento de las sanciones desde la comunidad internacional a las instituciones nicaragüenses que violan dentro y fuera del país el derecho a la educación de disidentes y otras personas perseguidas. Estamos recomendando el aumento de las sanciones personales e institucionales en cuanto a las instituciones que están involucradas en el ataque al sector universitario de Nicaragua. Y es más, estamos recomendando a la comunidad internacional que también evalúe cuando esté invirtiendo en la cooperación para el desarrollo con Nicaragua en el sector de educación. Simon puso como ejemplos de instituciones que podrían ser objeto de esas sanciones a los ministerios de juventud y de educación, así como el Consejo Nacional de Universidades de Nicaragua, que han participado en el cierre y confiscación de 27 universidades. Según el último informe del grupo de expertos, presentado este martes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a muchos estudiantes nicaragüenses exiliados, estas instituciones les niegan toda documentación de los estudios cruzados, lo que les impide proseguir su formación en el exterior y crea también problemas para los países de acogida de estas personas.